Que capas Si es que hay una cachita esa en el wey Wey Un poquito complicado Hay un amigo con lo que yo creo Si, ah cierto Es el brilla Que? Nada, nada, que va a ser No saben ni que estamos en la casa No se saben, si le dije Si pero me sacaron en francisco Dale a la gestión En el despedido Como ya lo espero No, ya lo espero Me muero en el mundo culio porque me confundí de cubo Like, 8 intentos, portal gauntlet completado A ver que me dan, voy, un zincopter A ver, ¿cuál es pasar de género? Ahí lo vas